Cuando la conductora de televisión Galilea Montijo se encontraba en plena entrevista en la calle, vivió un acoso sexual por parte de una persona que estaba detrás de ella. Galilea respondía a las preguntas de los reporteros cuando de pronto, un hombre mayor le tocó el trasero. Galilea Montijo vivió un momento muy incómodo durante su arribo a las instalaciones de la XW, pues en medio de la entrevista que brindaba a varios reporteros, un hombre aprovechó el tumulto para acosarla.